Mis amores, ¿cómo están? Mis beños, preciosos, espectaculares, únicos, exclusivos Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vlog Por lo general en estos últimos vlogs les estoy grabando dos días de vlog Capaz que me dé un día de grabar toda una semana Pero bueno, si el último vlog fueron dos días Y fueron casi 30 minutos No sé si ustedes estén preparados para videos tan largos Aunque bueno, los que estuvieron en el chat en vivo Estuvieron ahí los 20 y pico de minutos hasta el final Nada, estamos ya listos Aquí me ven, ahora les voy a enseñar un poco el outfit Que me van a decir, ay Clarita anda poco abrigada Pero sí mis amores, esto es gordito Llevo el chalequito este Bueno, en fin Que vamos al chino A ver si compramos unas cajas A ver si compramos una maleta Porque ya tenemos que comenzar a organizar todo Ahora me llamaron del inmobiliario Que iban a mandar un fontanero De hecho el fontanero nunca llegó Porque le dieron la dirección mal En fin La historia de la croqueta Entonces el señor me dice que viene mañana Entonces nada, lo estaré esperando mañana Porque parece que ellos asumen Que es una fuga del baño Que yo pienso también que pueda ser eso Sin embargo el otro señor Que es el que vino a ver como tal los hongos Me dice que Que es que el pladur de la pared Que separa el cuarto del baño Lo pusieron de techo a suelo Y eso no debe hacerse Hay que hacer como una zapatica Y entonces encima montar el pladur En fin Eso mis amores Que estamos en esas funciones Ahora vamos a salir A ver si compramos esas cositas Y nada Ahora sigan viendo A ver que nos depara este vlog Bueno por si Nos acabamos de salir De aquel puesto que ven allá De imprimir unos documentos Que nos hacen falta Aquí los llevo Que por cierto Quería comentarles Que esta carpeta que ven aquí Es de mudanzas Cuelar O cuellar No sé como se diga ya Esta gente Nos estaban cobrando por mudarnos 900 euros Díganme algo Y nada Ahora estamos viendo por otros lugares Porque bueno La cosa Bonita De estos países Yo no sé por qué se desenfoca Me ven Enfocada Bueno Es que La oferta de manda Ya saben Si no te cuadra ese precio Vas y buscas otro Y ahora venimos aquí Al cajero de BBVA Un momentico A poner un money Bueno Es un obvio Y Yo voy a aprovechar Estar para entrar A coger un poco de De calorcito Entonces nada De ahí vamos a A los chinos Como ya les dije Y nada ¿Qué les dice? Que me pongo esta cartera Que como es grande Digo no Voy a aprovechar Para echar ahí La carpeta Con los documentos Que imprimimos Y que no Se me estrujen Nada Que parece Que como la tenía junto Con las otras carteras Todas unidas Ustedes saben Lo grande Que es lo grande Que es mi piso Miren ahí Lo que le pasó Parece que se mordió Con algo Y nada Creo que si me la he puesto Otras veces Ha sido mucho Y está Nuevecita Miren que linda Y nada Ya ahí Tienen esa cosita No sé si Ponerle un pompón O ponerle un Pañuelo De esto Que ustedes saben Que se usa Se ven bonitas Las carteras Vamos a ver Que hay video Para ponerle ahí Y que Y que no se vea eso A ver Estamos en esta chino Que nunca habíamos entrado Y veo que Estamos comparando Los precios De las maletas Tampoco quiero Una maleta Tan grande Entonces nada Aquí nunca habíamos venido Estoy viendo también Unas Pegamentos De esto Saben Porque tengo Un joyerito Que Maite me regaló Y No sé si Coger esta Que es como La cola loca De Cuba Vale 1,20 O coger Esta Para pegar el joyero Que es como De porcelana Pero entonces Hay que pegarlo Sobre una basecita De De metal Entonces no sé Si pegará eso No sé Nada El joyero De lo más lindo Espectacular Cuando llegue a la casa Se lo mostraré Y en El traslado De Cantabria Para acá Parece que lo eché Ahí apretadito Y se me Se me desprendió La tapa A ver Finalmente cogí esta Que vale 1,00 Y dice que tiene Para cerámica Plástico Madera Vidrio Cartón Metal Y goma Díganme algo Los que me ven Desde Cuba Cuánto cuesta esto En Cuba Cuánto está costando Eso en Cuba Ahora Si es que la encuentras Bueno Toda una parafernalia Estoy viendo A ver Es que cuando yo llego A los chinos De infarto Me encanta Porque tiene una cantidad De cositas lindas Miren esta pirámide Que cosa tan linda Y después están Los budas Estos preciosos Dos horas después Mis amores Por esta calle Nunca habíamos cogido La verdad Y ya nos topamos Ese chilo Que está A ver Aquí ¿Lo ven? Y ahora Aquí Estoy viendo Que es como una Tienda de Antigüedades Que saben que me encanta Que de hecho Allá en el centro Del barrio Hay una Y nunca hemos ido Hay muchísimas Lamparitas Y cositas lindas Me encanta A ver mis amores Me permitieron grabar En la parte de abajo Y les voy a enseñar ahora Porque bueno En la parte de arriba No sé por qué Como hay cosas Yo no sé Porque yo tengo Una fascinación Por las cosas Antiguas Tiene que ser Que Que Algunas de De mis vidas Pasadas Ríense Los que quieran Pero esto me encanta Miren esa muñeca Y después El olor Que hay aquí A antiguo Miren esto Que es eso Un baúl Lo que Unas radios Me encanta Que lindo Por favor A ver No sé la iluminación Pésima La verdad Pero miren Esto Son pomos De Coca-Cola Y realmente Tienen Coca-Cola Dentro Y además Se ve como La evolución Del pomo En el tiempo Este es de 1899 Este de 1900 Y este De 1915 Y no me van Y no me van A creer Pero ahorita Estuvimos por ahí Atrás Por una parte Donde hay como Una escultura Así Egipcia Y se siente La energía Sabes Así como Que son Cosas antiguas De verdad Digo Me paré aquí Y le digo A mi novio Ay siento Una energía Y así Ríense Pero verdad Hablamos Si nos acabamos De salir Del maxi China Este que está Por aquí Cerquita Del aldi Que ya los he Traído aquí Y ya llevamos Una caja Esta No sé Cuáles son Las dimensiones Era la más Grande que había De 80 Con 40 Centímetros A ver Si Si nos sirve Es la más Grande que había Y la vamos A llenar A ver Ahora Si cuántas Más Tenemos que Comprar Y ya Compré También La La maleta Porque ustedes Saben que Mi maleta Cuando llegué De Cuba Me la rompieron Me la entregaron Toda desastrada Y tengo También la que Me mandó Jaime Pero igual No daba Basto Entonces Nada Ya llevamos Por aquí Misión cumplida Bueno Por cierto Ya estoy en casa Con un poquito De dolor En la cervical No sé Por qué Porque realmente El bolso Tampoco era Que lo traía Demasiado lleno Estoy viendo A Emeline Pag La segunda Temporada Que quiero aprovechar Para darle Las gracias A todos Los que me han dejado Comentarios Sugiriéndome Series y películas Que se los pedí En el video pasado Entonces ahora Aquí me voy a almorzar Esta emburujina Que ven Que esto A ver Debajo de todo Hay yogur Que me compré A un euro Cuatro yogurcitos En super core Super rico Y además Económico Esto es granola De chocolate Que compré En En Lidl Unas fresitas Y esto es Manila Un gustillo Dos horas Dos horas Amor Ponen en el asa Pero bueno Ahí hace el apaño Y ya no se Ya no se nota Díganme algo Oye Porque es una lástima Que tuviera esa cosa Tan fea Y tan bonita La cartera Y tan nueva Y entonces Ya aquí está Armada la caja Como ven Que tenemos que ir A comprar más cajas Y a comprar Escorté Y de este Pero bueno Ya más o menos Tenemos pesado Lo que vamos a meter aquí También aprovecho Y les muestro El joyerito Que ya Se arregló También Miren Es este Que lindo A ver Ven que lindo Es así como Super vintage Es de porcelana Y entonces Nada Esto es Metálico Esto es metálico No A ver Este es porcelana Y porcelana Y todo el borde Es metálico Y entonces Como yo Pongo mi pulsita Y así aquí Porque la pulsa Esta por lo general No me baño con ella Que es la que traigo Ahora últimamente Pues entonces La he hecho aquí Igual que estos aretes Que son de De piedra luna Y no deben mojarse Y entonces también Lo he hecho ahí En el En el joyerito Y nada Ahora se está gestando En el micro Unas Palomitas de maíz ¿La doy? Tengo que fregar Hoy lo que hice Fue un arroz Con lentejas Porque tenía ganas De comer Con gris Pero finalmente Lo que me hice Fue el arroz Con lentejas Porque Déjame apagar esto No me vayan a dar copias Porque los frijoles O sea Para almuerzo Comida Y entonces En el almuerzo Comimos pechuga Y por la noche Hice una Carnecita de cerdo Así picadita Como ustedes saben Con papas Y nada Ya aquí tengo todo Ahí en función De editarles Que ya tengo el video Prácticamente maquetado Voy a comerme Las palomitas de maíz Terminar de editar el video Subírselos Y nada Que espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Que nunca se olviden Que la forma que tienen De ayudarme Es con el like El comentario La suscripción Y que si quieren estar más cerquita de mí Pueden venir a formar parte de la membresía Que pinchan En el apartado que dice Unirme En el canal Y ahí ya se les van a desplegar Las opciones Y pueden venir a estar Muchísimo más cerquita de mí De lo contrario Ya saben que tenemos una cita Todos los miércoles Y los domingos A las once y media De la noche Hora España Y los viernes Tenemos en vivo A las seis de la tarde Hora España Nada Que sepan que los quiero mucho Que les mando un beso enorme Desde el fondo de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!